Bienvenidos a Días de Sanación. Elevemos esta oración para que Dios nos ayude y nos libere de todos los miedos y angustias que azotan nuestras vidas. Oremos con fe. Señor, te necesito. Solo tú eres capaz de calmar mis penas. Te pido que seas la luz que invade mi mente de claridad. Embriaga mi corazón del néctar de tu santidad. Otórgame sabiduría en mis decisiones y amor en mis relaciones. Ante ti deposito toda mi esperanza. Pues sé que solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas de la oscuridad. Dios, Padre Todopoderoso, conoces todos los vacíos de mi ser. Te pido que los llenes con tu gracia y así, frente a tu misericordiosa presencia, mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, se irán. Padre, solo puedo encontrar soluciones y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos estos miedos que no me dejan avanzar. Que el Espíritu Santo me acompañe para poder tener fortaleza y valor y así enfrentar el miedo que me ponen a temblar mis rodillas y atormentan mi corazón. Me mantengo fiel a ti porque estoy seguro que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor, toma mi mente y todo lo que soy y hazme un fiel discípulo de tu amor. Muchos miedos y preocupaciones son las que me atacan a diario. Acudo a ti como mi Padre para que me llenes de tu alegría y tu gozo. Renueva esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados en ti buscan ayuda. Eres mi vida, eres mi esperanza y el motor que mueve mi ser cada día. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo. Todo temor que hoy siento dentro de mí se desvanece cuando te acepto y abro mi corazón a recibir tu santo espíritu. Dios mío, que otorgas amor, toca mi corazón y sánalo. Libéralo del miedo y de todo temor que me atormenta. Que las situaciones adversas por las que estoy atravesando se desvanezcan ante tu poder. Dios bondadoso, acompáñame siempre en todos mis retos y principalmente en aquellos momentos de desolación y de flaqueza. Dime fuerza y valentía y estar libre de angustia. Te amo y en ti confío. Sé que en este momento estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atada a la desesperanza. Pues a tu lado, aunque camine por sendas oscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infunden confianza. Mi Dios, me dispongo a estar en tu santa presencia con el deseo de que puedas oír mis palabras y concederme lo que en tu infinita sabiduría sabes lo que es mejor para mí. Dios, levántame de mis caídas y sujétame cuando más lo necesite. Dame la valentía para afrontar cada prueba sin miedo y pensando que tendré la victoria porque tú estarás conmigo siempre y no me abandonarás. Señor, hay muchos hijos tuyos en el mundo que hoy necesitan también de tu gran amor. Ayúdalos, Padre. Dales firmeza y voluntad para marchar por las tempestades de la vida y avanzar frente a los problemas con valor. Bendícenos con tu mano bendita, Dios poderoso, y haz que tu paz llegue a este mundo para que podamos vivir en armonía y con amor. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.